Reforma judicial, la UCR le pidió audiencia a la Corte de Justicia para intercambiar ideas. Las tres autoridades de la Unión Cívica Radical solicitaron una audiencia a los ministros de la Corte de Justicia para discutir la reforma judicial que anunció el gobierno. Pero sobre la cual no hay un proyecto formalmente presentado en la legislatura. La nota fue dirigida a la presidenta del máximo tribunal, Fernanda Rosales, y lleva la firma del presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, el vice primero, Luis Fadel, y la vice segunda, Alicia Paz.